hola amigos qué tal estamos bienvenidos de nuevo a parte de televisión de canal eco y lógico espero que estéis fenomenal y si seguís este vídeo si nos vais os voy a hablar de la guerra de generadores de alta gama y quiénes o qué marcas están liderando el mercado así que vamos con ello y y y y guerra entre marcas o más bien sólo pueden quedar dos acordáis de películas inmortales que se puede quedar uno pues ahora van a quedar dos que está pasando en lo que llevamos de año 21 pues se han quedado descolgadas prácticamente el 95% de marcas y que marcas las que están ahora pujando pues dos eco flow y blue et y vamos a verlo a continuación vamos a verlo porque han lanzado hace unas semanas eco flow lanzó la campaña kickstarter con equipos ya incluso para uso residencial en no solo apagones sino para estar escondido de la red y se presentemente a las 24 horas de lanzar la campaña blue et y contraataca con otra batería de equipos que vamos a ir viendo vamos a plantado cara y sin la chita cayendo y con equipos que ya están a la venta porque quiero recordaros que eco flow aún no está sirviendo sus equipos está en campaña de kickstarter ha recaudado más de 5 millones de dólares está muy bien pero aún no ha entregado los equipos cosa que blue et y lo está haciendo ya en eeuu y a lo largo del mes de agosto y en septiembre para europa tenemos que esperar todavía a finales de año para tenerlos venga vamos con el anuncio de nuestro patrocinador y vamos a verlo venga bueno pues como estáis viendo pues aquí estamos viendo la campaña de kickstarter de eco flow que es lo que ha lanzado eco flow pues un generador portátil el eco flow delta pro como estáis viendo con capacidad 3600 vatios inversor y de batería 3 con 6 lo mismo y son baterías o tienen modos de expansión para llegar hasta aquí lo veis 25 kilovatios o si conectamos 2 en paralelo 7.2 kilovatios de inversor ya hablamos de cifras equivalentes a una instalación doméstica fija pero todo esto en versión portátil aquí veis lo que lo que han conseguido ya en euros casi 6 millones de euros vamos a ir viendo poco a poco estas las características de este generador son dos eco flow de la pro y que fue el delta max 1 con 3 con 6 kilovatios y otro con 2 kilovatios de inversor y aparte han desarrollado un panel solar de 400 vatios con un seguidor solar el precio es prohibitivo hablamos desde casi 1800 dólares esto está fuera de fuera y más o menos aquí vais estáis viendo en las imágenes la potencialidad o la escalabilidad del sistema ves viendo que tenemos aquí el equipo base el básico con 3.6 kilovatios hora y luego vamos añadiendo veis 23 233 y aquí ya está en paralelo hasta 25 kilovatios y vais viendo que seguimos bajando te dice más power incluso más power 12.5 para uso de emergencia y ya en el 25 te da independencia de poder iríamos añadiríamos a estas dos a estos seis packs esta cajita de aquí para entrarla porque al final todo esto hay que tenerlo en nuestro caso por lo menos en el caso americano veremos en europa como lo lanzan a esta hora que te ha dado nuestro cuadro eléctrico de gas así no esto de poco sirve porque si al final tenemos otros enchufes no yo quiero tener luz en las luces de casa la nevera el horno donde haga falta pero es lo que hay que tener claro pero vemos que ya todo esto es portable sea porque estos equipos creo que voy a recoger mira lo veis aquí llevan ruedas este es el equipo que lleva batería inversor y luego el resto son baterías de expansión vamos bajando la caja que os digo el que vais a ver cómo se puede integrar todo en el caso de eeuu ese circuito o ese cuadro eléctrico ahí son muy distintos a los que tenemos en españa los mecanismos aunque sean básicamente iguales la forma de hacerlos es totalmente distinta y veis que tienes aquí por ejemplo eso con 700 vatios de inversor con dos unidades porta dos unidades delta pro más doblar el voltaje claro a 240 ahí lo pone 240 recuerda que iban a 110 120 no es como en europa y bueno pues la carga es muy rápida tiene admite 1200 vatios entrada solar inversor de 3000 vatios a lo best 3 y luego pues bueno por formas de cargarlo aquí ya formas de carga esto todo es variable y bueno lo clásico cargar un tesla un coche eléctrico esto esto no cambiar este es el famoso panel solar que os he dicho que vale una burrada con el seguidor solar que está por hasta por aquí saldrá aquí lo veis esto está esto se ha quejado a la gente porque esto vale mil ochocientos dólares esto no hay por no agarrarlo pero bueno ellos sabrán ellos sabrán porque esto es dos cosas de ellos y ya está porque no no hay mucho más que hablar y aquí lo veis una animación de cómo se llega a solar vamos a cada vídeo en un vídeo cómo hacer todo esto en plan casero vamos a ver los otros vídeos de los que han sacado de propaganda y esto es ecoflow esta campaña se ha lanzado el 24 de julio estamos ahora mismo a 5 de agosto 5 o 6 de agosto 5 grabación veremos si para el 6 lo publicamos si han pasado para sacasamente 15 días y lo que digo más de 5 casi 6 millones de euros que no le será bastante más de recaudación cuánto precios pues aquí lo estáis viendo un en el delta pro en dólares bueno en euros mil cuatro menos el max el de dos kilovatios 1436 euros recordar veis en la aproximada septiembre esto aún no se ha entregado si esto todavía están en campaña de crowdfunding financiación ahí lo dejo luego ayer otro vídeo explicativo sobre el powers al respecto y su campaña con el all power monster x pero centernos en este veis que entrega septiembre septiembre octubre es decir y lo que ha dicho siempre este tipo de campañas al final se retrasan en el tiempo no cumplen plazos y fácilmente y tenemos ahora un doble problema que es lo que la factura afectado a lo que le ha afectado ahora a all powers que es los fletes o los containers desde china se han multiplicado por si es el coste hay falta de materiales los semiconductores aunque ya sabéis algunos o sabemos todos y vamos a ver qué pasa si cumplen plazos yo creo que no voy a poder cumplirlos con lo cual nos iremos prácticamente a final de año bueno aquí lo veis no vamos a ver si os pongo algún vídeo de los de un vídeo vamos a comentarlos aquí lo veis este es el veis que tienen las salidas americanas de enchufes aquí lo veis puedes partir a 21W y básicamente ahí lo veis bueno pues vamos con lo siguiente porque vamos a hablar de la competencia y la competencia la competencia en este caso Bluetti que prácticamente a las 24 horas pues lanzó esto que veis por nuestro canal conocéis este equipo se llama AC200P ya en la versión la versión europea tiene solo dos salidas si dos salidas de de alterna y tienen seis y veis que tiene una expansión de batería lo estáis viendo ¿no? de batería y bueno pues vais a poder vais a poder conectar a este equipo hasta dos kilovatios o tres kilovatios más consiguiendo o cuatro o cinco kilovatios esto va a estar disponible según van a informar desde China para finales de año el mejor de los casos vamos con la siguiente fotografía porque esto no ha hecho más que empezar este cálculo nos da en continuidad a la línea de A200P con esta batería externa se conecta a la entrada solar del generador y aquí y en la parte de batería se conectaría el panel solar actual vamos con la siguiente fotografía bueno ¿qué es esto? pues un conjunto es la versión Bluetti de lo que ha sacado EcoFlow arriba a la derecha tenéis un nuevo generador se llama AC300 con 3000 vatios de inversor y 3000 de batería bueno no llevaría batería pero me he equivocado y se conectan hasta cuatro baterías y podemos sumar esto 12.287 vatios hora si piden en septiembre o sea esto todavía no está ya han lanzado alguna cosita alguna cosita al mercado creo que es el 200 max que logramos por aquí también las fotografías y en detalle vemos las baterías la opción de 22 kW llevan incluso inversor de continua ahí vemos una salida de USB-C y entrada solar y por supuesto la forma de interconexión entre baterías el precio de lanzamiento allí no os fiéis porque aquí en Europa saldrá más caro y ya veis que disponibilidad en agosto esta es la nueva versión del generador AC200P AC200 Max inversor un poquito mayor 2200 vatios batería la misma la entrada gana 200 vatios más y se sitúa en 700 vatios de entrada solar que está muy bien y este equipo va a poder también conectar a esas baterías externas vamos a seguir disponibilidad en agosto seguimos veis ya empezamos a ver combinaciones de una AC300 este recordar que no lleva batería solo es el inversor y la B300 para conseguir esto inversor de 3000 vatios y 3 kilovatios de batería precio en Estados Unidos 2899 dólares para septiembre seguimos viendo las fotografías esta es la batería suelta que la vamos a comprar suelta que puede descargar y descargar a la vez lleva lleva en continuo lleva puertos USB creo que esto es un puerto de mechero no puedo verlo lleva un interruptor y también para septiembre bueno y aquí ya vemos cómo se pueden conectar las baterías para llegar a esos 12 kilovatios pero es que también vamos a poder conectar en parrelo y llegar hasta los 24 es decir ya digamos le ha chafado la guitarra a EcoFlow este es el AC300 visto del lateral ahí se ven en el lateral las entradas solar y después de baterías en España en Europa tendrá probablemente casi seguro menos salidas de continuidad tendrá yo creo 4 no creo que llegue esa 6 que trae aquí vemos otras vistas con cargador inalámbrico arriba abajo estamos viendo ya posturas posiciones de y aquí de nuevo pues volvemos al inicio bueno pues básicamente pues ya veis ya vais viendo pues que la grasa encarnizada con esto que ha pasado a mi entender pues han dejado fuera al resto de marcas es decir un clásico de este mercado como World Zero que fue yo creo que el precursor de este tipo de equipos de generadores se ha quedado ya obsoleto ya quería pues sacar un equipo de 2000 vatios pero después de ver esto de estos equipos mobulares que ya no solo valen para entornos de acampada camper caravana sino ya para domicilio pues se quedan fuera All Powers por supuesto después de que os cuente en otro vídeo lo que ha pasado con su All Powers Master X ya queda fuera del juego obsoleto otra Ranoji ya a partir de ya es decir la pelea queda entre dos EcoFlow Blue Ety Blue Ety EcoFlow no queda otra más esto es lo que hay esto es lo que hay y desde luego promete que esto va a seguir a más de verdad de verdad la pelea está muy interesante no sé cómo va a quedar a final de precio en Europa Blue Ety porque en este caso EcoFlow va por una campaña crowdfunding no sé qué va a pasar no he leído qué pasa cuando lo compras con el tema de aduanas recordad que desde hace un mes todo lo que se compra fuera de Europa ya tributa con Hacienda con impuestos Aliexpress etcétera no sé si lo compras qué va a pasar entonces yo con el tema del crowdfunding ahora mismo dije hace unos meses una cosa ahora tendría que decir lo contrario yo cuidadito ojo no porque lo cumplen sino porque se retrasan y ahora mismo son productos que vienen de fuera y yo prefiero comprarlos a un distribuidor nacional para evitar sorpresas de última hora como están encontrando gente que compra equipos a las marcas sin pasar por distribuidores nacionales tienen problemas y las webs oficiales se desentienden del problema porque ya me están llamando gente y escribiendo que les está pasando yo es lo que os puedo decir más cositas pues bueno pues pues esto estamos de todos bien bueno ya veis los precios de por ejemplo el Delta Pro con el Solar Tracker ya veis el precio 5.700 dólares bueno esto se va cada día actualizando en función de la cotización del dólar o sea 4.800 euros un generador más un panel 400 vatios con un seguidor solar vamos por ese precio casi tienes pagado en casa un establecimiento de tu consumo digo casi porque suelen estar en torno a las 5 6.000 euros lo más básico pero ya veis es que esto está fuera fuera de precio el tema es de este del Solar Tracker con el panel 400 vatios me parece vamos se han ido al guindos se han pasado lo que se dice 4 pulos y yo no lo veo aquí está todo agotado este carbón se ha agotado claro Delta Pro el precio ahora mismo a fecha de hoy con utilización ahora del euro dólar en 1689 euros dice que está agotado ya no está disponible ya veré que pagar el ah mira por ejemplo esta es la versión americana tampoco la puedes la puedes comprar agotada agotado 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 o sea ya lo han vendido prácticamente todo con lo cual no sé que saldrá para Europa no os puedo decir realmente que es lo que queda disponible para Europa probablemente queda al max el equipo más más sencillo ya veis en la conducta Pro ya hay que pagar ya hay que pagar más de 2.280 euros ya pasamos la barrera de 2.000 euros de equipo ya es una cantidad respetable para que estemos para que la cosa se retrase y demás porque al final lo que estamos diciendo es decir estas campañas por experiencia propia no cumplen fechas en las que he tenido suerte o en las que he participado en ninguna todas se han retrasado todas 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 con lo cual ya no sabes qué pensar qué pensar pues eso yo creo que deberíamos pensarlo ¿por qué me gusta más la acción Blue Yeti? porque no van crowdfunding no van crowdfunding de verdad y esto no hay que correr porque esto por ejemplo aquí en la campaña esta pues el primer día ya podrían reunir más de un millón de dólares que es una barbaridad y la gente a la carrera los americanos se ven que están muy sobrados de dinero y corren a la carrera para coger las unidades más baratas pero pero de momento no han servido ninguna solo lo tienen cuatro youtubers americanos no tienen nadie más con lo cual pues yo lo que digo en realidad desde el momento Blue Yeti sí que está teniendo está teniendo ya sirviendo cosas y EcoFlow no está pendiente de que lo envíen y Blue Yeti ya hay fotos en sus grupos de Facebook de ya equipos en producción ya se ven y ya se están la gente que los está comprando aparte ya los 100.000 otros youtubers que los han probado a lo que voy importante pues no pues con esto deciros que que la guerra ahí está y lo que quiero deciros es que esto al final se queda entre dos se queda entre dos el resto de marcas se va a quedar fuera pero fuera pero ya para siempre o espabilan que va a ser difícil porque han metido al celador estas dos marcas Blue Yeti ha sido alguna sorpresa yo estoy en un grupo de beta testers y 24 horas patla plum nos saltaron nos saltaron toda esta toda esta galería de imágenes bueno poco a poco han ido soltándolo no de golpe pero prácticamente fue las 24 horas de lanzar que con flow esto es decir esto esto ha sido una patada o un golpe en toda la mesa de cada con flow diciendo señores aquí puede quedar solo uno o si quedan dos somos tú y yo y de resto de marcas os quedáis fuera de juego porque aquí no pintáis nada con lo cual se reducen muchas opciones de compra y ahora mismo yo visto el patio y como vi en los equipos que están viniendo ahora mismo no recomiendo salirse de esas dos marcas ni con flow de Blue Yeti si lo compréis fuera de esas marcas arriesgaros a que el equipo nos haga bien pero en España veremos quién nos lo vende si lo compréis fuera de España yo aviso que puede tener problemas y los está está viendo incluso con Blue Yeti y EcoFlow los compréis fuera de España que no os hacen caso las devoluciones o problemas yo aviso es decir lo barato sale caro lo dije ya hace tiempo y lo vuelvo a repetir en este tipo de equipos no seáis récanos es decir cascaros el bolsillo lo agradeceréis este consejo para ahorraros 50 euros os podéis al final gastar 100 o te voy a comprar otro equipo porque el que os queda lo que hayáis comprado no funciona no os lo arreglan os lo coméis y te voy a comprar otro yo lo dejo bien claro y de todas las marcas os diría que no os salgáis para comprar ahora mismo son las más feales del mercado son las que está más con la tendencia tanto en gama alta como en gama media o en gama baja el resto de marcas han quedado obsoletas probemos a día de hoy veremos qué pasa de aquí a fin del año pero yo no no veo movimientos salvo Jackery que ha sacado un equipo de 2 kilovatios competencia del BlueTX200P pero se queda en Europa ese equipo no ha llegado hablamos yo os hablo de lo que vamos a tener por lo menos en Europa EcoFlow en Europa se vende se distribuye a nivel nacional también tiene una web propia y BlueTX también se distribuye en España y en Europa Jackery los equipos que se distribuyen en Europa encima se hacen a través de la Amazon Alemania o sea en España no tenéis servicio directo entonces yo con ese tipo de compras me tendría mucho cuidado y tipo Aliexpress entonces me preguntáis ¿sabéis qué os parece esta marca? mira yo os digo y lo repetiré siempre comprad a empresas o distribuidores de España se van a responsabilizar del equipo y no son nada largas porque me hace mucha gracia que seguro que a una tienda online en China o en extranjero os nos hace caso os cogéis de hombros y aguantáis pero esto os pasa con un tributario español y no os quedáis tranquilos dais guerra hasta que os cambian todo o lo que fuera pero con los de fuera tragáis pero con los de España que son los que dan la cara no por eso os insisto de verdad comprad equipos en España os tendréis garantizados la inversión la compra y la solución de los problemas y lo que he dicho la guerra queda dos quedan dos actores en esta guerra en este liderazgo de generadores solares ya asaltan o entran en el mercado doméstico de hecho BlueEti creo que va a sacar algo más residencial pero no portátil esto es portable porque claro cada unidad pesa ya 36 kilos 26 ya no puedes ya no esto es no puedes estar cogiendo llevándolo para uno o para otro los baterías modulables vienen fenomenal sobre todo para las grandes furgonetas campers de hecho tenemos ya nos van a pasar vídeos de camperización con AC200P en breve los pasaremos por el canal y con estas expansiones pues vais a poder tener nuestra caravana más capacidad de independencia de la red que nunca así que chicos pues ahí estamos han puesto una pica en Fran estas dos marcas así que chicos me despide hasta el próximo vídeo suscribiros al canal dad al me gusta las campanitas estamos en telegram buscándonos planeta verde tv en instagram y tenemos un blog una web planetaverde.tv así que chicos hasta otro vídeo adiós chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!